Hola chicas, ¿cómo está? Les habla Brenda Liss. Quiero mostrarles mi comprita de hoy, agosto 28. Hice esta comprita en Dollar General y en la Rite Aid. La compra es pequeñita porque no me sentía muy bien. Tengo una sinusitis horrible, lamentablemente me da cuando hay cambios drásticos de temperatura. Pero nada, quiero más o menos explicarles cómo fue mi comprita. Yo fui a Dollar General y compré. Estos gels estaban a 1.50 en especial esta semana. Yo tenía un dólar de descuento para cada uno del manufacturero. Cada pote de gel me salen 50 centavos y tienen 30 onzas. El problemita los tuve con los tiles. Ellos están a 1.50 esta semana, el paquete es de 3. Y de igual manera el jabón líquido. Pero yo tengo este cupón que ustedes ven aquí. Deben acercarlo. Para mí este cupón dice que te va a dar un dólar de descuento si tú compras un paquete de 3 jabones o un líquido de lavarte las manos. Para mí dice eso, para el manager de la tienda dice eso, para el cajero igual. Pero lamentablemente cuando lo pasaron por la caja, la caja dice que tengo que comprar 3 paquetes de jabón o 3 líquidos de lavar las manos para que entonces venden el dólar de descuento. Yo había comprado 4 paquetitos de jabones. Se supone que me iban a salir a 50 centavos cada uno. Pero el manager me devolvió el dinero de los otros 3 y permitió que el dólar de descuento que estaba corriendo en mi recibo lo pudiera utilizar para este dial. Y entonces así me salió 50 centavos. Pero me gustaría saber tu opinión referente a este cupón. Me gustaría saber si lo utilizaron y cómo les fue. Ustedes saben que todos los días aprendemos algo nuevo. Pero nada, el manager permitió que este me costara 50 centavos. Solamente me pude traer uno. Y como ya les dije a mí, ya me cerraron 50 centavos cada uno. Ahora, me fui a la Rite Aid y compré la Stafel que estaba a la 2 por 6 dólares. Y yo di un cupón de manufacturero que decía, compré una Stafel y la otra. Es gratis. Solas dos me salieron por 2.49. Pero ellos me devolvieron un cupón de la tienda de 2 dólares. Es como si las dos Stafel hubieran salido en 49 centavos. Luego me fui por mi Softscrap, que como ustedes saben me fascinan. Estaba a la 2 por 5 esta semana. Yo di este cupón. Que ustedes ven aquí. Para que tengan una idea. Di 4 cupones de esos. Uno para cada uno de los Softscrap. Y di también los 2 dólares que me habían dado de la compra anterior. Pagando por los 4 Softscrap, 2 dólares con 80 centavos. Incluyendo los impuestos. Disculpen que no tengo mucha luz aquí en la cocina. Eso. Pagué 2.80 por 4 Softscrap. Como no me podía ir y se tenían que llevarme más. Me traje estos dos. Que son exactamente lo mismo Softscrap. Estaba a la 2 por 5. Di un cupón de 1.50 por uno. Un cupón de 1.50 por el otro. Y pagué 2 dólares con 40 centavos. Incluyendo los impuestos. En estos dos Softscrap. Como ya les mencioné. En 11 artículos. Pagué 9 dólares con 69 centavos. Y es como si hubiera pagado 88 centavos por cada artículo. Dudas, preguntas. Se pueden comunicar conmigo. Pero ya saben que ahora escuchar sus opiniones. Si ya utilizaron este cupón. Ok. Gracias nuevamente por su apoyo. Les habló Brenda Liz.